Extraño tu calor, tu dulzura, tu sonrisa, tu energía pura Tu cabello, tu olor, tu cintura, tu baile, tu sabor, tu locura Extraño cuando me decías volar con mi poesía Cuando estando a tu lado olvidaba la hipocresía Creí no se acabaría, solo fui una fantasía En el fondo yo sabía que algo así pasaría Que estabas soltera hace poco tiempo, mucho te dolió No era el momento de nuestra relación, no iba en serio Todo empezó como misterio y yo me arriesgué Y así lo di todo, me puse en tus manos, dejé todo odio Y empecé a vivir de nuevo, dejé de lado mi ego Me creía en un sueño, le puse mucho empeño Pronto me di cuenta que tú todavía pensabas en tu ex Aquel que te ofreció la luna y que tú la viste caer Y así quedé iluso, de mi mente confuso Y de hacerte el amor, soy todo un recluso Y miento si digo que no son tus labios los que me calman mi sufrimiento Miento, 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 miento Si digo que no son tus labios los que me calman mi sufrimiento Yo adicto a tu sudor, tus curvas, tu hermosura Contigo es tan fácil perder la compostura No creo que exista cura, la realidad es muy dura Yo andaba desprotegido y tú con una armadura No creía que algo así llegaría a tocarme Las veces que no funcionó son incontables Los años antes de ti yo no quise a nadie Y ahora cómo le hago para olvidarte Si en mi almohada estás tú, recuerdo tu actitud El sexo como virtud, pensaba hasta la traud Lujuria, mucha salud, dos viejos con un baúl Recuerdos de juventud, morirse en toda quietud Y nada de eso no se esperó, una antigua puerta no se cerró Tu sola presencia me inspiró, todavía por ti suspiró Y miento si digo que no son tus labios los que me calman mi sufrimiento Miento, 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 miento Si digo que no son tus labios los que me calman mi sufrimiento Miento, 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 miento Miento, 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 miento Gracias por ver el video.